...personal, registrese, comuníquese y archívese. El suboficial Wilka ya es ascendido al grave mediato superior, acto simbólico, es ya suboficial de segunda. Para los que nos escuchan por radio, el suboficial Wilka está con su uniforme de comando de color verde, su boina negra, botas de color negro. Están acercándose en este momento los padres del suboficial, quienes reciben el saludo respectivo del ministro del Interior y del director de la Policía Nacional. RPP en sus dos plataformas, radio y televisión, en esta transmisión en directo desde la Dinoez. El ministro Calle va a proceder en estos momentos a la imposición de la insignia respectiva al suboficial Astuquilka. Ya es suboficial de segunda. El ministro invita ahora al papá, al señor Alfredo Astuquilka, a colocarle otra de las insignias de mando. Se retira en estos momentos la boina del suboficial Astuquilka. Los padres se ven muy, muy orgullosos. También está la hermana del héroe de la Policía Nacional. Este es el momento de la imposición de las insignias de mando. Ahora se le invita a la madre, la señora Fidela Vázquez. Recibe la ayuda en estos momentos del director de la Policía Nacional. La colocación de una de las insignias en la boina negra, que forma parte del uniforme del suboficial Astuquilka. Es RPP Noticias en sus dos plataformas, radio y televisión, en transmisión en directo desde la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú. En este reconocimiento al héroe de la Policía Nacional, suboficial de segunda ya, Luis Astuquilka. Se ha colocado otra insignia de mando en la boina. La madre en estos momentos le coloca al suboficial la boina respectiva con la insignia de mando. El suboficial se le acomoda los padres muy sonrientes. Y ahora el aplauso respectivo al suboficial Astuquilka.